La Policía Nacional alerta a los transportistas que se ha incrementado los robos de mototaxis y motos lineales en nuestra provincia. Estos vehículos son usados por los malhechores para cometer una serie de delitos, por lo que advierten ser cautelosos en el resguardo de sus unidades. Estas declaraciones las hicieron luego del hallazgo de una mototaxi desmantelada cerca La Laguna, La Encantada. Según declaraciones de testigos, el vehículo habría sido abandonado por extraños en la noche. Tras la llegada de la policía, la unidad fue trasladada a la comisaría de Cruz Blanca. Ahora son motos lineales también y mototaxis. Entonces se está haciendo operativo de manera diaria, en las mañanas, tarde y noche, inclusive hasta los fines de semana en la madrugada, con personal tanto uniformado como de civil, personal también de inteligencia. Ahora, ¿cómo se está coordinando con la municipalidad? Porque la mayoría de mototaxis que hacen estos robos, asaltos, son sin número de padrón. Sí, he conversado con las autoridades locales de acá de algunos distritos, también acá de Guacho inclusive. Y también tienen esa predisposición de ya terminar, sobre todo acá en Guacho, con este trabajo que ellos tienen ya realizando, para que solamente haya esa circulación de esos vehículos que están en padrón novas y que tienen la numeración a donde le corresponde. Justamente el tema también de operativos inconstantes, también en los robos, ahora es un robo de mototaxis también que se tiene bien y gana. Sí, sí, bueno, por más que se realiza operativos, patrullajes, se trabaja con los puntos críticos, los delincuentes se las ingenian para poder hurtar y robar vehículos lineales, mototaxis y otros. Sin embargo, la policía también realiza importantes capturas que, bueno, algunas han salido a través de los medios. Definitivamente estos vehículos tendrían que dejar de circular, ¿no? Si están implicadas en un acto delincuencial. Pero muchas veces se amparan en los vacíos legales y esto permite que nuevamente vuelvan a las calles. Sí, importante su pregunta. Efectivamente la policía lo que hace es ponerlos a disposición de las autoridades competentes o en todo caso seguir el trámite legal. Y a veces no se cuenta con las herramientas que uno querría en el momento para que inclusive no salgan a enigirnos nuevamente, ¿no? Pero usted no acaba de decir vacíos legales, ¿no? Además que muchos son reiterativos, a veces los metotaxis se utilizan, ¿no, coronel? Sí, eso es cierto. Nos hemos encontrado con vehículos que han estado inmersos en dos, tres hechos inclusive.